Vale, gente, seguimos aquí con el camino hacia el campeonato y el torneo de All Valley. Vamos a ver, gente, en el último capítulo conseguimos a Hawke y a otra compañera, ahora no me acuerdo cómo se llama, y vamos a ver qué tenemos que hacer en esta partida. Dale caña, colega, sabía que podía contar contigo. Y ahora, ahora, vuelve a reunir a la pandilla. Basta de abrazos, que no estamos en uno de los culebrones de tu abuela. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta? ¿Más alumnos? Así es como Eagle Fang. Necesitamos más malotes. Las aglias tienen garras, no zarpas, sensei. Si no, tendríamos que llamarnos Cat Fang. ¡Cállate! Por cierto, gente, me di cuenta que sí, esto está, más sea, no la última temporada, sino la anterior. Y creo recordar que lo comentasteis, que Hawke estaba en Cobra Kai. Y creo que sí que teníais razón en los comentarios que Hawke estaba en Cobra Kai. No estaba aquí en Eagle Fang, pero bueno, vamos a ver un poco, imagino que el juego cambia al final un poquito, o sea, que vamos a ver, gente. A esto me refiero. Ya veo ese trofeo en nuestra vitrina. ¿Vitrina? ¿Qué vitrina? Si nos quedamos aquí parados, no tendremos ni vitrinas ni trofeos. Ya es hora de que Eagle Fang demuestre lo que vale en el valle. ¡Ojo a Hawke el cerebrito! Ya que eres tan listo, ¿dónde podemos encontrar más guerreros? Pues nada, vamos a ir a la sala de recreativos, por lo que dice, si hay máquinas y atracciones nuevas en el salón arcade y el minigolf, así que seguro que está petado. Muy bien, a por la máxima apuntación. Coged algo de suelto. La unión de la fuerza. Este joven joven con cabezas ha añadido otra hoja a la valla de Eagle. Y aún, una sola quilla puede hacer una perra que se vea a través de los cielos. Necesitarían más. Todo en una fortuna. Raleando a sus estudiantes para tomar la valla. Su viaje ha acabado de comenzar. Interactuar con el Sensei. Abrir pantalla. A ver. ¡Ah! No entiendo nada. Es que el juego todavía está un poco buigado, pero bueno. Este que le... Está bloqueado los accesorios. Arma. Una pala. Vale, tengo un arma. Pues nada, vamos a equipar la pala, ¿no? Por lo menos no damos buenas hostias. Con dinero y con maestría mejoramos las habilidades. A ver, patada voladora del joder. Tengo 33.000 monedas. Es que está un poco buigado todavía esto, tío. Lo he comprado. 12.500. Ir a la pestaña estadísticas. Bueno, la esperanza va a... Voy a quitar el tutorial directamente. Me entero yo mejor. Cada uno tiene sus estadísticas. Y el coste de la mejora. Entonces, por ejemplo, Miguel, ¿cuánta experiencia tiene acumulada? Habilidades. Vale. Hostia, qué guapa, ¿no? Vale. Estadísticas. Y mejor habilidades es con dinero. Me llaman la atención las estadísticas. He mejorado una, pero es que no sé en realidad... No puedo mejorar más. A ver este. Sí, sale como que la puedo mejorar. Ah, vale. Tengo que continuar. Ah, vale, 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 vale. Ya sé. Tengo 12.000 de experiencia. Esto me cuesta 2.000. Y voy, digamos, avanzando. Y este igual. Me da un poco de mejoras de daño y tal. Vale, vale, vale. A ver, alas de Hawk. Puedo poner el que quiera. Qué guapa esta, ¿no? A ver, lo suyo es que ponga alas de Hawk, que es el suyo, ¿no? Que ponga las nativas de los personajes. Curioso. Vale, vamos a mejorar habilidades. Por ejemplo, alguna que me haya molado. A ver. Patavoladora de la guila. Esta mola. Pero tienes alguna que sea fácil de dar la hostia. Y se la pongo las tres. Porque me pone todo lo mismo, la patavoladora del águila. O sea, todo lo que me marca es esta. Como si no pudiese mejorar. Por ejemplo, mil puños. Claro, o sea, tú... Claro, es que no cambia el vídeo. Es lo malo. Mil puños. A ver. Qué habilidades me gustan. Camino del puño puede molar. La del camino del puño mola, ¿eh? Y las alas de Hawk me molan mucho. Voy a poner alas de Hawk. ¿Dónde están? Alas de Hawk. Vamos a mejorarla un poco. Aumenta el daño. Área de efecto y daño. Vale. No puedo mejorarla más. Ah, vale. Tendría que ir en orden. Porque me cuesta 12.500. Tengo el dinero. No sé por qué... O elijo un camino o el otro. No lo entiendo muy bien. O sea, tengo dinero de sobra. Aumenta el área de efecto. A la pierna. O sea, en teoría estoy mejorando a los personajes, ¿no? Los estoy haciendo un poco así... A lo bestia. Pero bueno. Gancho flamígera. Me estoy gastando... Me he gastado toda la pasta ya. Vale. No voy a configurar habilidades ahora. Lo que quiero es hacer la misión. Bueno. ¿Dónde nos tocáis? Ya recluta. Aquí podemos fichar... A estos. Y en coyote crew. Ojo, este es el cabrón este... Que no lleva un mal con él, ¿no? Y en festival del valle. Vamos a intentar fichar a... A Isa, que esta era una máquina, macho. Vamos a intentar fichar a estos. A ver. Despierta y huele los perritos. El lugar más alegre del valle está abierto al público. Echa un vistazo a las sedaciones y busca... Unos sellos VIP para preparar los nuevos coches de choque. Patrocinados por el dueño del concesionario. Select your party. Aquí es donde seleccionas quién va a caer las calles en la próxima misión. ¡Cool! Vale. Básicamente... Tengo seleccionados... Solo tengo tres personajes. Entonces tampoco es que... Vale. ¿Ya? Listo. A ver si podemos fichar a... A Ali. ¿Qué? A veces la más difícil de la pelea ocurre en el corazón. Después de un año atrás. Unos jugadores querido. Quiero construir nuevos recuerdos. Reunir con amigos. Antes de ir de nuevo. Hace mucho tiempo. ¿Puedo ser más fuerte para luchar? Ojo, cambia un poquito la historia, ¿no? Eso es nuevo. A ver si me acuerdo cómo se jugaba. Pues llevo unos días sin jugar. Festival del Valle. ¿Aquí vamos a estar de buen rollo? No, no. Aquí esto van a caer hostias desde el minuto uno. Me encanta tener la pala, tío. ¿Ya has soltado la pala? Venga, coge la pala, tío. ¿Eh? Pero, pero, por Dios. A la verga. Descubre... Oye, tengo... Venga, vamos para allá, anda. Vamos para allá. Tenemos que ir para allá. Vamos para allá. Oye, son duros, ¿eh? O sea, menos mal que les he mejorado las habilidades, porque... Robo de salud. Vamos. Hostia. Entiendo que si este personaje se me pone muy mal de vida, lo cambio y a correr. Joder, macho. Oleada superada. Vale, de lujo. Tengo que ir para acá. Aquí hay pasta. ¿Quieres verla haciendo en los coches de choque? Bueno, vamos a recoger los cinco sellos. ¿Dónde están los sellos? ¿Cómo? Anda, mira. La que se marchó. Oh, vamos. ¿Necesitas ayuda? Me puedes ayudar con una cosa. Mira que cosa más mona he conseguido, pero creas o no, se quedó atascado en una de las góndolas de la Noria. Déjalo en nuestra mano. Podemos conseguirlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Oh, no. Esos cuntos de nuevo. Esta era la ex del profesor. Necesitamos eso. No. A ver, a ver. Quiero este arma. No lo puedo coger, ¿no? Vamos a tirarle el osito. Oye, hace daño el osito, ¿eh? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pilla la pasta. No. Vale, 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 vale. ¿Y este? Me tengo que aprender bien las habilidades Porque por ejemplo, ahora que voy un poco jodido de salud No, estoy subiendo ahora Hay algunas que te dan más pasta Esta por ejemplo Me da más pasta Esta me da chi Que me hace falta chi Y esta que me da Y esta me da daño Bueno, ¿qué? ¿Alguien más? Hostia, estoy dando una espadita, ¿no? Así vamos a darle daño Ay, por Dios Bueno, merece la pena intentarlo Gracias, de todos modos Vale En teoría ya, ¿no? Tengo derrotas 5 con ataques de habilidad Coño, que no tengo chi No No sé por qué me metí aquí, la verdad No sé por qué me metí aquí Necesito chi Necesito chi Necesito chi Necesito chi Que sí, hombre, que sí. Te estamos escuchando lo del Chi, todo el mundo. A ver, por favor. A ver, sí, me puedo cargar a Astros 3 con un ataque. No, vale, sí a uno, sí. No te lo cargues, no te lo cargues. Vale, 4 de 5. Y 5 de 5. Vale. Oye, 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 oye. Vamos a calmarnos, eh. No. No dejan de salir, eh. Me gusta mucho la última habilidad. Bueno, hombre. Joder, macho. Los payasos son terribles, eh. La siguiente ya ha roto el personaje. Para irlos un poco empepinando todos por igual. Tengo que poner a Hulk. Para que vaya mejorando. Vale. Olea superada. Me había salido un cofre, pero bueno. Vamos a poner a Hulk, que nos hace falta. Que no entiendo esto. La verdad. Aquí hay algo. Ojo. Ahí está. Ahí está. Aisha. Hace tiempo que no te veía. Ya me mudé a Santa Barbara y estoy visitando a unos amigos en el festival. ¿Y tú? Hablando de buen tiempo. Estamos buscando a las chicas malas para ganar la Valle. ¿Estás por eso? Uh, no sé. He estado en el festival. Ojo, gente. Fichamos a Aisha, eh. No sé. Hace tiempo que me mantengo al margen. Venga, por los viejos tiempos Aisha. Rechaza. Es que es movimiento si gana el combate. Joder, empezamos bien. No. No. Joder, empezamos bien. Hostia, hostia. A la alcohol le están metiéndole el pulpo, eh. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Joder, vale No me dé vida Vale, vida, vida Ah Que difícil es usarla de vida, eh De este personaje ¿Dónde está la tía? No te heche Joder Por favor Macho, te voy a tener que jubilar En breve, eh Mira que intento coger vida contigo No Ah, uno con da uno Venga, Isa Coño Únete Hija de puta Venga Venga, cambiamos Cambiamos Joder, los primos hasta el final, eh Este Este sin tonterías Sin tonterías A palazos Me gusta su estilo Como en la peli, eh Oye, las monedas Ha sido un poco decepcionante No le rega No le rega RB Le estoy dando RB Pero ¿Por qué ha sido? Porque no he conseguido No he conseguido al 100% Lo que me ha pedido ¿Dónde hay más puntos? Es que como que todo me sale aquí Ah, vale, allí No sé muy bien Dónde salen los puntos, la verdad Ahí sale uno Conseguí todas sus tarjetas VIP Aquí ya ha estado Esto se podría romper Me pone 6 ¿Sabéis qué es lo malo? Por ejemplo Yo le estaba dando De hostias a A Isa Pero no me decía Cuantas veces La había regateado ¿Sabes? Que eso es un poco Lo que no me Convence de este juego Que es como Joder, tío O sea ¿Qué coño quieres que haga? ¿Sabes? Por ejemplo Aquí ya están todo En plan de ¿Qué pases faltan? O sea A ver si puedo fichar a este A ver A este lo voy a poder fichar seguro Porque este no es opcional Intenta cegarme, ¿vale? ¿Qué estás diciendo? ¿Un tío me tiró a la arena Con los ojos En una pelea? Solo porque lo vio En una vieja pelea de acción Le vamos a fichar a este Solo los perdedores Usan trucos sucios Si formases parte De Eagle Fang Sabrías cómo defenderte Les cegarías con el karate No literalmente, claro Le sorprendería a sensei Ciegame con tu karate O voy a volver a casa Para ver un poco de wrestling Consigue la montaña rusa Tropelle a cinco enemigos Vale Tenemos al primero Ah, es opcional Reclutarle a él, ¿no? Es opcional Reclutarle a él, ¿no? Venga, mátale No No sé cuántos llevo Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Este Este lo tenemos Coño Me calla Por Dios ¿Por qué no more este, tío? Uy, 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 uy Vale, vale, vale Siento como que este es el más rápido Regateando y todo, tío Venga Venga, ya Por Dios Venga, ya ¿Por qué me he quitado el arma, tío? Vale O le das operada Supongo que hay esperanza para el karate ¿Me entrenarás? Reclutarle Únete a nosotros, chaval Estaré ya antes de que me digas Martinete Bien, bien Culazo barra Ojo, un tanque, ¿eh? Ojo, pues me viene bien, ¿eh? Vale Vale ¿Y ahora por dónde? Para allá ¿Esto qué es? Es que lo intento hacer Pero no Esto Un coleccionable Vale Esta va a ser la última El último combate, imagino Los tengo todos jodidos de vida, ¿eh? Joder, macho Vaya cámara Odio a los payasos, tío Es un enemigo jodidísimo Qué puto cañazo de enemigo Los payasos, tío Oh, Dios mío No La única habilidad realmente que merece la pena Sobre todo con los payasos Es este Que es de Aria Es de Aria Y encima me da salud Porque si no es complicadísimo Ah, es que el arma Si me tiran Me lo quitan, ¿no? Vale Última big card Olea superada Vamos a coger esto Cierra el del pico a Tom Cole Bueno, por lo menos a lo mejor Nos ha conseguido un personaje, gente Vale, el juego no es que esté bugueado Es que a veces Se explica como de aquella manera No me tires el arma, cabrón O sea, por ejemplo Lo de señalizar por donde se quieren en la feria Es un poco Es poco intuitivo A ver a quién tenemos que darle hostias Aquí Es que parece que me he marcado aquí Para la derecha Pero aquí ya está Como no sea que se baje por aquí ahora No Cierra el pico a Tom Cole Aquí no había mapa, ¿no? No A ver, Tom ¿Dónde estás, macho? No A ver aquí Que aquí hay monedas Igual es aquí, sí Aquí va a ser Hostia, este es el Arriba a todo el mundo Unidos a la diversión Mientras otro machacana La competencia Tom Cole Lo saca de carretera No te metas con el karate No sé quién es Tom Cole Gente, ¿los ahí vosotros? Te damos una razón para ello Estás avisado Para allá Hostia, pero ¿cómo Mato a este tío? Ah, vale Se va quedando sin electricidad, ¿no? Vale, vale Ahora Vale, vale Vale, vale Ahora tiene electricidad, ¿no? No Joder, tío Joder Joder Eh, eh, eh Vale, vale Vale, vale Bueno, le he quitado bien de vida ahora, ¿eh? Ah No No Le queda para cabida ya, ¿eh? Joder He quedado poca vida ya, ¿eh? Un par de Yo creo que con dos más Venga, venga Venga, venga ¡Venga, venga! para no asoparla Mi campaña de marketing. Sigue cajándote y perder más que eso, tarado. No te acerques a nuestro dojo. ¡Vamos! Oye, pues no está mal. Festival 4 de 5. Hemos conseguido 3 de 5, ¿no? Y te lo da dividiendo. Antón con lo hemos hecho pa'l culo. La Noria la hemos hecho pa'l culo. Las tazas del Teum 3. Y las otras muy mal, la verdad. Es que al final hay que perder un poco de tiempo en ver las habilidades. Viene M.A.K.E. pa'l final. Ojo, pues este fichajazo, eh. A ver, pensando en... en la serie, ¿sabes? En... esta tía era muy buena en la serie. Se hizo chunga, de hecho. Tuve ahí un lo oscuro. Díaz, hemos contratado a un empleado para nuestro dojo. Los empleados no luchan, pero nos ayudan a cumplir nuestros objetivos en otras maneras. Vámonos a la área de management de dojo para aprender sobre nuestro trabajo. Vale, tenemos empleados. ¡Ojo, eh! La unión hace la fuerza, Sensei. Vale, tenemos a este. Tenemos a Carmen, la novieta. Y ya está, no. A la... a la chica no la tenemos. A ver, esta que nos da. Miguel, mijo. ¿Tienes la bolsa que te envié? ¡Hey, mamá! No es tan... Miguel, mijo. Ahí estás. ¡Hey, mamá! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy dando una mano aquí, en el dojo. Y sé cómo es lo que es para ti y Johnny. Así que estoy aquí para ayudar con las tareas de management de dojo. Ah, ok. Estoy feliz de que tú y Sensei nos acompañe. Vale. Gracias por no explicarme nada. Me parto. ¿Lo has hecho, mamá? Este es tu dojo nivel. Y más de los que se ampliaran el dojo, obtendrán muchos bonos, como incremento de la ganancia, rendimiento y puntos de experiencia. Todos ellos ayudan a entrenar a los estudiantes y ganar el Valle. ¡Guau! Aquí puedes ver las finanzas de dojo. Cada día, hay dinero de nuestros estudiantes. Esto es un negocio, por lo tanto. Pero no te preocupes con los números y las tarjetas. No voy a dejar que nuestras gastas sean más altas que nuestra ganancia. Y nunca estaríamos en la tasa. Por eso estoy haciendo esto y no Johnny. Solo necesito ver si no crezco el dojo, recruta a los estudiantes y automáticamente ganar más dinero. Ok, mamá. Cuidado, mijo. Beneficios netos diario 2.000, pero claro. Netos 2.000... Pero luego sin impuesto a Meflin ponemos el asunto, porque voy a meter otra mejora. 17.500. Claro, esto... Esto te conviene tenerlo empepinado cuanto antes. 18.360. Así que ganamos pasta, tío. O sea, que ahora tengo... Esta queda hablar conmigo. Vale, estos son diseños. Pero no los puedo bloquear. Y estos cinemáticas. Vale, esto ya lo hemos visto. Cinemáticas. Vale, ahí tenemos a este. Este quiere hablar conmigo también. Vale, estos son como... Ah, mira, puedo cobrar. Cobrar todo. Para ganar pasta. Vale, esto ya lo he visto. Esto es para mejorar. Configurar las habilidades. Cosa que debería hacer. Y nada más, gente. Y este, obviamente, no me da ninguna opción. Oye, está guay. Esa que puedes ir gestionando el dojo ahí en plan y mejorándolo y tal. Lástima que solo hemos conseguido un personaje, pero bueno. Bueno, gente. Vamos a dejar el gameplay por aquí. Iremos haciendo una misióncita diaria. Si os va molando la serie. Dejadme en los comentarios si os mola la serie. Y si funciona bien, pues... Os voy trayendo todos los días un capítulo. ¿Vale? Hasta el campeonato del Old Valley. Gente, un abrazo muy grande. Dejadme en los comentarios. Suscribíos a mi canal. Y nada. Atentos al próximo vídeo. Chao.